... 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 Barcelona, Cádiz, me dijo, Bambino, ese es entre los 5 mejores extranjeros que yo vi jugar al fútbol. Mágico González. Pero... ... ... ... ... ¿Vagoneta? 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 El entrenamiento yo lo hacía a las 10, venía a las 11. Lo hacía a las 11, venía a las 12. Lo hacía a las 12, venía a las 12. ¿Sabes lo que le realé? El despertador del pato Donald, ¿viste? Así. Sí. Lo hice en el entrenamiento hacer así, parecía Irak. ¡Uh! ¡Un quilombo! Le digo, mira Mágico, si no te despertás con esto, no te despertás con ninguno. Al otro día entrenamiento, el entrenamiento lo puse a las 11, llegó a las 12 y media una de... No, este no tiene solución. Entonces, ¿sabes lo que hago? Adquiro una orquesta flamenca. ¿Cómo? Flamenco. Flamenca. Voy con todos los músicos. Y empieza... ¡Ay! ¡Mágico! ¡Ven a entrenar! ¡Mágico! ¡Te estamos esperando! ¡Vamos! Abre la puerta despacito. ¿Se escuchó? Abre la puerta despacito y dice, me levanto porque me gusta la música. ¡Oh四! ¡¡Mágico! ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, con Juan Bágico González, porque jugaba el Estadis. Yo jugaba en Sevilla y creo que fue el Maradona de ustedes, y te digo más, en España es muy reconocido y mundialmente lo mismo. Para mí uno de los mejores jugadores que vio el fútbol, un jugador inolvidable porque no tenía nada que mirarla de tantos grandes jugadores del momento y anterior en la época de él. Lo que pasa es que no tenía el marketing, que puede tener muchos jugadores argentinos, portugueses, españoles o italianos. Lo vemos porque se lo ha enseñado a la mitad de algunos compañeros y eso. Sí, es que me la mandaron, pero es que tampoco me gustaba que no supiese mucha gente porque es que entonces me la intenté en Big Life. El jugador preferido de pequeño era Mágico González, sobre todo porque iba a verlo a Cádiz y las cosas que hacía con el balón pues no la había visto hacer en mi vida a nadie. Este, mira, este es él, pero no se ve muy bien el gol, ¿ves? Se va de tres y ahora San Pérez. Pero no va alta, ni nada, anda que... Es que el mago tenía un pase que nada más cuando la paraba aquí ya sabía la gente lo que le iba a hacer, que era interior, exterior. Lo ve, pon. Y ahora toma, y hace como el que tira, como el que centre tira gol. Entonces ese paso, cuando se ponía en un córner ya todo el mundo sabía cuál iba a ser. Lo ve, ahora aquí se ve perfecto. Fue a Razi, fue la portería del fondo grande, se fue de uno, después se fue de un túnel con otro, y después no sé si fue en un... Alba, una vaselina, pero vamos, altísima, no flojita, no. Fue de uno, le vino otro, le hizo una cacha y después de fuera le hizo como el que iba a tirar fuerte y... No sé si fue al medio campo, ¿eh? Alba o la prodió o algo de eso, no sé, Alba. Aquí, mira para un lado, es que la tocaba a lo justo, pic, pic, y toma. Hacía lo más fácil que qué, macho, después lo intentaba hacer tú y no veas. Es que fíjate, fíjate, y pum, a lo justo, macho, le da el toque. Y siempre la tocaba él con la puntita, macho, pic. Mira esta jugada. Se la quiere llevar por lo alto. Y ahora... Es decir, este es el pase que yo digo, que ahora, claro, pero entonces, fíjate, no hace tiempo. Mira algo que mete aquí. ¿En el interior? ¿Qué pasa, señor? Mira cómo le pega, bien, con el interior. La gente de Cádiz es el hidrógeno más grande que ha tenido y a todos nos encantaría saber cosas sobre él. Lógicamente, puedo hablar del Cádiz como un equipo histórico, un equipo que ha sido siempre muy importante. Yo que he sido un mayor, me acuerdo de mágico y esas cosas. Y creo que hablamos, pues eso, de un equipo con muchísima tradición, muchísima solera. No, siempre la admiración del mágico por todo lo que dio. Eso que la magia que nos enseñó, que nos dio, quedó en la historia. Entonces, siempre uno, como está vinculado al fútbol, uno siempre llega a los países y pregunta por las grandes estrellas. Y el mágico está en la lista. ¿Alguna vez cuando le han preguntado si le gustaría volver a dirigir algún equipo, ha dicho que en España le gustaría volver a entrenar o entrenar al Cádiz o al Betis? ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, al Betis porque estuve una vez estando con el Loco de la Colina en Madrid. Él me decía siempre que yo tenía que dirigir al Betis cuando yo estaba en el Atlético de Madrid, ¿no? Y el otro equipo que amo profundamente es el Cádiz. El Cádiz me gustaría dirigirlo en cualquier división porque tuve la suerte de estar ahí, de ver cuando estaba el mágico y su gente. No sé, me quedan esas cosas que tampoco tienen demasiada explicación, como el cariño y el enamoramiento, no se pueden explicar demasiado. Y lo sería mañana, ¿eh? Claro, seguro. Mágico González, me recuerdo de niño como uno de los mejores jugadores, ¿no? En la historia, no solo de El Salvador, sino yo creo que de la historia del fútbol, ¿no? Tenía muy pocos años, pero me recuerdo muchos partidos con el Cádiz, marcando grandes goles y haciendo grandes jugadas. Bueno, la verdad es que ha sido un monstruo allá en el Cádiz, todavía sigue teniendo adoración por él. Claro, claro, ahí fue cuando yo pude jugar en contra de él, después, bueno, lo seguí ahí en España. Pero realmente un jugador diferente, donde, bueno, cancha que iba, cancha que triunfaba, ¿eh? Porque realmente el Cádiz en ese momento tenía buen equipo, pero bueno, la figura era eso. Algo, no, al mágico no le faltaba nada, al contrario. Yo creo que le sobraban aptitudes al goleador. Bueno, lo que pasa es que no por menosprecer el Cádiz, ni mucho menos, pero quizás en un equipo más grande hubiera sido mucho más de lo que fuera. ¿Cuál fue el Cádiz? Yo le cuento hazañas prácticamente de mágico, porque la verdad que tuve la suerte de jugar con él, con el Argentino Junior, con el Barcelona. Y después de ver los enganches que les pegaba a los españoles, era único, porque si uno quería imitar al mágico González, no podía. Nosotros queríamos, queríamos en el entrenamiento, viste el gol que hizo el mágico, viste el enganche que hizo el mágico, y queríamos tirar el enganche y casi nos desgarramos todos. Entonces, es un placer realmente. No, está dentro de los 10 jugadores mejores del mundo que yo vi en mi vida, seguro.